los regalos han comenzado las sorpresas han llegado y es que ha empezado la maratón de tabletas de datos a lo largo de dos semanas estarán regalando tabletas de todo tipo así que si hay que conectarse por lo menos una vez al día para obtener estas grandes tabletas y así no perderse la oportunidad de quizás llevarse por ahí con pocas probabilidades pero podrían llevarse quizás un 8 coche nunca se sabe entonces gente conéctense todos los días a lo largo de estas dos semanas que son 14 días las tabletas van a ir variando no van a ser del mismo rango o paseado van a ser algunas doradas otras plateadas grises como quieran verlo pero van a estar variando cada día entonces si son muchas tabletas bastantes tabletas tendrán la oportunidad de obtener buenos premios cierto así que conecten se conecten gente totalmente ahora vamos a ver qué nos dan con esta ficha un golden como yo veo la tableta roja dorada a ver qué tiene de premios esto ok recompensas épicas recompensas legendarias ok son las son los mismos premios lo que puedo ver pero pero ya no están los 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 premios raros los comunes no los componentes y todos o sea acá directamente te dan un arma asegurada o sea una tableta dorada te da un premio asegurado ok ok eso está interesante de aquí me interesaría la quickson labris si no me equivoco a ver qué nos dará p ahí vamos con todo con todo nos traerá suerte nos dará algún arma de titán quizás nunca se sabe veremos sextos bueno está bien está bien es un arma nueva está bien está bien aceptable aceptable nada nada mal la verdad pero ahí está gente así que ya saben con este es el juego todos los días para no perderse fichas o tabletas del evento de manera totalmente gratis no han publicado ninguna imagen de cuál va a ser el recorrido de los regalos o sea antes publicar una imagen en redes oficiales poniendo que en el día 1 iban a regalar tal cosa a día 2 esto día 3 esto y así así no en esta ocasión no he encontrado imagen quizás más tarde lo suban quizás de igual manera estaría avisando por los comentarios pues haré el comentario y si es que publican alguna imagen si no hay gente que me despido ya saben lo que iré disfruta de la vida y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima